Bienvenidos amigos de Politiquero Noticias, es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta videoinformación. Hoy amigos Gustavo Madero pues ha salido a quejarse en Twitter principalmente donde pues no le gusta que hablen mal de Xochitl Galvez, está triste, está lamentándose de que existan personas que consideren que Xochitl Galvez está siendo utilizada por los dirigentes de los partidos políticos de la oposición, es decir del PRIAN, personajes que él asegura que han señalado a Xochitl Galvez a la botarguita como una buena candidata pero va a perder la presidencia en 2024 y es que de verdad yo no entiendo cómo Gustavo Madero con toda la experiencia que tiene en la política, que ha sido dirigente nacional del partido Acción Nacional, cómo se le ocurre creer que Xochitl Galvez tiene alguna posibilidad. Simplemente yo creo que estas personas están fuera de sí, están desbordados con la idea de que Xochitl Galvez puede ser presidenta de México y es que además fueron a una entrevista con Julio Astillero en la que estuvo, se puso bastante intenso, porque además de todo esto, pues han tergiversado supuestamente, eso es lo que acusa Gustavo Madero y es que en esta entrevista estuvo bastante intensa porque se agarra con Julio Astillero, lo van a ver ahorita, cómo revienta en un momento en la entrevista este panista y Julio Astillero, pues también le puso su alto, su estate quieto, pero lo que más le tiene molesto a este senador es precisamente, es que estuvo rondando en redes una parte del video en la que él hace alusión de que Xochitl no va a ganar, lo cual sí es cierto, ha habido videos en donde se ve que está hablando, pareciera que está hablando pestes y de una derrota contundente de la botarga Xochitl Galvez contra la corcholata Claudia Sheinbaum, pero él estaba dando una opinión respecto a esos militantes del partido del PRI y del PAN que critican y que supuestamente hacen al... y que supuestamente creen que Xochitl Galvez no va a ganar, son los más realistas de este frente amplio opositor. Así que vamos a ver esta entrevista con Julio Astillero que les digo, lo puso de verdad en aprietos, en un momento de desesperación. Por poco terminan la entrevista por este pleito que van a ver. Xochitl Galvez no tiene oportunidad realmente de ganar la presidencia de la república, pero que quieren aprovechar el volumen de votos que puede dar para así filtrar o aprovechar ello para candidaturas impresentables de gente del PRI y del PAN. ¿De qué se trata esta reflexión o este señalamiento tuyo, Gustavo? Son varias reflexiones, esa es una de ellas, ahorita podemos platicar de otras, Julio, pero es tratar de decir, oye Xochitl Galvez, buena onda la chava, pero la verdad es que la están utilizando las dirigencias del PRI para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores impresentables y que con eso la estén utilizando a ella. ¿Por qué ella va a perder, Julio? Porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y entonces la primera reflexión que yo hago es que esto no es una reflexión seria, esa afirmación, porque decir que no va a ganar es desconocer lo que está pasando. Ha sucedido en México una erupción, un fenómeno que cambió el tablero, Julio, y lo cambió en un mes, y hoy la gente está muy animada. Y entonces por eso no me gusta ese comentario, ese tuit, porque es anticlimático, es echarle un balde de agua fría, sobre todo, Julio, porque quien está haciendo la efervescencia hoy no son los partidos, son los ciudadanos, y ese es el ingrediente que ellos están desconociendo. Y además, en realidad le está haciendo el trabajo a Andrés Manuel, Julio, porque es repetir la historia de la magia del poder y que los diputados y diputadas de Morena que vayan a presentar el PT y el Verde, eso sí son finísimas personas, y los que presenten el PAN, el PRI y el PRD van a ser puro corrupto, que va a ayudar solamente a hacer negocios. Entonces, desde ahí, Julio, creo que está el enfoque ya prejuiciado, es para debilitar a Xochitl y para echarle porras al proyecto de Andrés Manuel. Un proyecto en el que yo no creo, un proyecto que creo que es un retroceso democrático en México, Julio, el acaparamiento del poder, como lo ha hecho este hombre, el revivir el presidencialismo exacerbado, autoritario, debilitar a todos los órganos de la democracia, la competencia, la pluralidad y la tolerancia. Entonces, por eso es esa parte del tuit, Julio. El pasado, Julio, nadie está proponiendo regresar al pasado, no estamos proponiendo regresar a los tiempos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, ni al presente de Andrés Manuel. Lo que queremos es construir una verdadera solución de futuro, un México que sí es posible y que no lo hemos logrado, pero que tenemos que dar los pasos para avanzar en esa dirección. ¿Cuál es ese México? Es un México más social, más democrático, más plural, más incluyente, menos militarizado, más transparente, y que justamente es combatir lo que hoy está representando Morena. Mira, yo entré al pan. Gustavo, si me permites, nada más esto, ¿cómo dices que no es regresar a Calderón, a Fox y a Peña si son los mismos que estuvieron en esos gobiernos? Si está José Ángel Gurría, si está Xochitl, que es foxista, si está Fox de nuevo ahí presente, si está el peñismo, el foxismo y el calderonismo. ¿Es un regreso al pasado, Gustavo? No, 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 la propuesta es de futuro, Julio. Pero futuro con los mismos. Estoy yo, está mucha gente, pero estamos haciendo un balance de lo que no funcionó, Julio. ¿Cómo quiénes dices que son otros? ¿Quiénes son los otros, los nuevos? Bueno, la propia Xochitl Galvez, de encarnar eso en una mujer, es una mujer que viene fuera de los partidos. Pero ella viene de Fox. No, no me chingues, no me chingues. No te chingues, pues viene de Fox. Él la creó. No, me chingues, Julio, por favor. ¿Por qué no te voy a chingar? Las estás haciendo chiquita. Ella existía antes. ¿Cómo va a ser chiquita? Oye, políticamente no existía antes de que Fox la hiciera directora de Pueblos Indígenas, ¿dónde estaba políticamente? No, por eso. Ella existía como persona, tenía una trayectoria. Y Fox le echa el ojo porque es una supermujer que tiene una trayectoria, una capacidad. Ha roto una serie de techos, no solo el techo de cristal de ser mujer, sino la loza de concreto de ser una mujer de la pobreza indígena mestiza y que logra superarse. Esa es una historia que no tiene. Por eso, Julio. Y una excepción. Es lo que no tiene la 4T ahorita, una narrativa que contar, una historia de éxito que sí se puede, de aspiración y que mucha gente es lo que está queriendo tener y ver y replicar y que se les ofrezca esas oportunidades a toda la población, Julio. Gustavo, me vas a decir que Xochitl no forma parte de la cartelera política del pasado como funcionaria en el sexenio de Vicente Fox, como senadora, como candidata al gobierno por acción nacional. ¿Eso no es ser parte de ese pasado? Yo te respeto todo lo que tú quieras. Si tú quieres encajarla con Fox, creo que estás mutilándola. Creo que no la estás apreciando en toda su dimensión. Xochitl es una mujer que por sí sola llegó a ser ingeniera, llegó a formar una empresa, llegó a ser una de las mujeres líderes de Davos antes que Fox y eso cuenta muchísimo. Esa trayectoria de Xochitl es la que está. Y además es una mujer que ya en los cargos públicos que ha ejercido lo ha hecho con gran capacidad, con gran probidad y con gran compromiso. Eso es lo que no tiene hoy la 4T y que hoy nos anima y anima a millones de ciudadanos a esta ola que está despertando y cambiando el tablero político 180 grados, Julio. No sé si tú alcances a coincidir conmigo en esta percepción, pero esta mujer que tú minimizas, su aparición... Yo la minimizo, la coloco en su justa dimensión, no la minimizo. Yo creo que la minimizas en su justa dimensión, yo creo que su justa dimensión es otra. Hoy, a nivel internacional, ya ocupa las columnas internacionales. ¿Por qué? Por su potencia, Julio, porque tiene ella una capacidad de romper una narrativa populista de Andrés Manuel y derrotar a sus cocholatas. Es la que tiene esa potencia. ¿Es un populismo de derecha? No. ¿Cómo un populismo de derecha? No, bueno, si rompe el populismo es porque ella misma es homeopática. No, 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 no. Porque tendría que ser con dosis mínimas para hacerlo y ella trae... Ella está basada, pasa sus decisiones en la evidencia. Justo el populismo es lo contrario. O sea, el populismo es el que toma las decisiones basadas en juicios, prejuicios, ideologías o cálculos y ella todo lo que hace lo hace como ingeniera que es lo que más le falta le hace a este país basados en la evidencia, en la evidencia técnica, científica, objetiva y ese es el cambio y esa es la criptonita para el populismo. Precisamente, cuando tú la vas a escuchar... sería como Claudia Sheinbaum que también es científica. Sí, igualita, igualita, es igualita. ¿Te pregunto en serio? Sí, sí, idénticas, son idénticas, idénticas. ¿Entonces votarías también por Claudia? No, porque ella es la reedición de Andrés Manuel López Obrador, ella es el maximato, ella es el minimi, ella no tiene nada propio, ella lo ha hecho al crecimiento de un gran líder que ha sido Andrés Manuel López Obrador y que le transforma como una transfusión de energía, de capacidad, de capital político que se lo transfiera a ella. Qué manera tan ridícula de quedar en plena entrevista a Gustavo Madero, pues a todo lo que quiso decir que en México necesita una ingeniera, pues ahí también tenemos a Claudia Sheinbaum. En fin, la verdad es de que sin ninguna razón bien fundamentada, creo que pues a favor de Xochitl Galvez pues no le dan realmente ninguna más que estos que son los que creen que es posible que pueda ganar. la verdad es que la ilusión que tienen ha sido muy grande y esto se debe a que el mismo presidente de la república se ha encargado de inflarla, inflarla e inflarla cada vez más, cada día un poquito más para que las corcholatas puedan hacer su trabajo picando ahí las posiciones directamente con el pueblo raso, con la base social para que ellos puedan ganarse a ese pueblo como lo hizo el presidente. Esto es una magnífica obra que ha hecho AMLO para que las corcholatas pasen totalmente desapercibidas porque lo que importa es ahí con el pueblo raso. Y terminó al final de cuentas como les dije molestándose Gustavo Madero porque reprochó la manipulación que hace según gente de la 4T pirata que editan una entrevista para cambiar 180 grados el sentido de su participación con Julio Astillero por el principio que les mostré en el video donde habla de que muchos militantes del PRI y del PAN solo pues dicen que buena onda la Xochitl pero va a perder es precisamente eso. Él pues la posición ya la dejó bastante en clara para él Xochitl Galvez es un fenómeno político es una excelente una gran mujer una historia que cuenta una narrativa que ninguna de las corcholatas según según tiene pero pues yo creo que no podría decir lo mismo porque pues ahí la verdad es que hasta Claudia Sheinbaum Fernández Noroña han estado en la lucha Marcelo Ebrard Adán Augusto López igual Marcelo Ebrard se unió a Morena y pues ahí también como todos porque todos estuvieron en algún partido anteriormente menos Claudia Sheinbaum pero pues esto esto le da cierta credibilidad también a las corcholatas y es importante hacer notar que qué bueno que ellos se crean sus propias mentiras así que amigos de vecino les agradezco esta compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal vecino político y también los invito a mi canal Politiquero Noticias subimos contenido todos los días y si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video y escriban sus comentarios nos vemos en un próximo video sigan teniendo un excelente día mi nombre es Cristian es cuanto